de ayudarnos a hacer una tarea solidaria de arreglarlo y los compañeros metalúrgicos de acá de Carlos María Ramírez, los de la zona oeste, se ofrecieron y un sábado vinieron solidariamente ocho compañeros, diez o seis, y trabajaron, lo están dejando a nuevo, así que ahora da gusto verlo, y todavía el sábado que viene van a venir otra vez a seguir mejorándolo, y es el comité que tenemos acá por la zona oeste de la parte de abajo, acá es el comité que existe acá, después está el Triunbu, está el Comité Pantanoso, está Unidad Teja, bueno, son los comités de la zona de la coordinadora. ¿Cómo se llama y de cuándo está? Che Guevara se llama, y fue, se inició en 1989, y hemos andado por muchos lugares con el comité, inclusive nos hemos reunido en el baraje acá de mi hermano, porque en una época que no teníamos local, estuvimos en la esquina donde está mi hermano ahora, estuvimos por varios lugares del barrio, estuvimos en Anteo Suillada. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el Congreso? Las impresiones sobre el Congreso, más allá de que de repente hay gente que en la parte organizativa, que hubo algunas, como siempre hay, imperfecciones, cosas, las cosas no salen a veces tan bien como uno quiere, pero a mí me gustó porque fue un Congreso de discusión, de participación y de propuestas, hubo una cantidad enorme de intervenciones de las bases, de los compañeros del interior, del exterior, que no es menos importante, y lo bueno que a mí me gustó, que a mí me dio la impresión de un Congreso de Unidad dentro del Frente. Más allá de que alguno piense de una forma u otra u otra, todo el mundo se acopló a la idea de que tenemos que corregir los errores y avanzar, que es lo principal, aplicar el programa del Frente y seguir hacia el futuro. O sea, en el futuro que tenemos las elecciones ahí, a la vuelta a la esquina, como quien dice, porque en el 2019 tenemos nuevamente las elecciones nacionales y nosotros no podemos perder esta herramienta, que es lo que nos ha dado tantas satisfacciones y que faltan muchas cosas por hacer todavía. Muchas gracias. Vamos por favor a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.